hola amigos los canarios hola amigos youtube que tal como estoy espero que bien como siempre en este nuevo vídeo quiero enseñar mirar está comiendo la torba os quiero enseñar 77 recomendaciones antes de la antes de la voladera para mí son esenciales primero los comederos y bebederos los mismos de la voladera es decir esto están esperando que ya tener los 45 días que mirar que es mosaico que mosaica por ahí lo ve que hemos traído que mosaica y que a la blanca por aquí está para recién echado tengo que mirar los comederos y los comederos rastrillos y todo igual mira estos son los nuevos los comederos italia que me han traído que creo que soy el único que lo tiene de que se hace puede unir aquí porque aquí puede ser por ejemplo bizcocho y aquí pienso o arpiste y pienso lo ven a la ranura se puede poner en mitad con la de esto y además se puede unir y puede unir con la tornillería que te viene aquí dentro lo veis se viene aquí dentro las instrucciones una pasada no se resbala y no se cargan los boquetes y hace como una torpa le entra que el y medio de capacidad en fin lo segundo la comida y la comida el pienso o el bizcocho el mismo es decir si vamos a pasar ahora al bizcocho lo que sea ya debería estar en los paros empezar a cambiar es decir si yo voy a cambiar pienso ya antes de la voladera en este proceso de de antes de echarlo deberíamos ponerle ya cambiar en la comida la bebida buena bebida el agua es lo mismo a menos que le pongamos coca-cola que broma al piste pienso ya hay que ponérselo para que se vaya adaptando los paros tercero tenemos que mirar que estén todos los paros perfectos es decir perfecto de plumas perfecto de todo que no les parte plumas por ejemplo a ver si puedo pillar que no le puedo coger este que tengan todas las plumas bien que usted por ejemplo le falta plumas ahora ahora los te ayudo espérate en fin como esto de aquí espérate que papá está grabando un vídeo para sus amiguitos y hasta él le falta las colas que los padres se han arrancado tiene más de 45 días pero es así dejarlo sin otra cosa muy importante otra cosa muy importante que esté en perfecto estado de salud por ejemplo mira lo veis que no se podrá echar la voladera porque ya comenté yo lo de amputación de herdeo lo veis pero de todos modos también le falta la cola para mí de ala blanca un pedazo de ejemplar como la copa un castillo que no vale ya para concursar ni para nada además ha hecho daño en la pata como lo vemos y este posiblemente no vaya a la voladera me lo quede por aquí y ya está por eso si no está en buen estado de salud yo no lo echaría la voladera porque te van a enseñar con esto y lo van a matar si está otra cosa que el talón de aquiles de todos los criadores de canarios de sobre todo de color porque de postura pero el color es así las colas las colas para mí que piense yo que este año están teniendo muchos problemas la voladera con las colas que hago yo ahora no os lo digo de verdad en este momento no pero justamente antes de cogerlo y ponerlo en el transporte en que lo tengo y utilizo este producto es no pic es decir las colas de lambadurno con eso lo toca y yo aseguro que esto es como el gas de pimienta esto de que pica pica muchísimo que pica y todo esto no lo utiliza mentira alza esto de aquí va de fábula de lo hecho en todas las colas no es la ala las colas no todo lo que pica todas las colas por curiosidad no lo que esta año yo sé que le va muy mal a muchos amigos míos conocidos y de que están utilizando este producto que es que vale nada y no salvo que arranque las colas y son para tirarlo como se le caiga las plumas no valen nada otra cosa que la desparasitación obviamente yo hago también la desparasitación es distinto yo por ejemplo pulmones tiene el pulmones tiene lo aplico cuando vean aquí es decir esto ya tienen todo la gota o sea todo todo lo que es todo yo loco directamente de ahí les o la gota y vienen aquí porque porque a mí la desparasitación es muy muy importante muy muy importante la desparasitación porque los vices de todo y después aguanta medio año así y ya la última señores no poner los penumbra de un tirón cuando vaya de aquí a la voladera por ejemplo desde aquí como los pollo con la voladera no ponerlo en penumbra de un tirón esperaron que pase tres cuatro días tres de adaptación porque es malo porque caen muchos paros en ese proceso es decir vamos poner que tenga que implementar los de rojo cuando vaya a la voladera no por si está en penumbra poner un poquito de luz tres cuatro días que no pasa nada porque se adapta y de todo lo bueno que tenemos es que la voladera ya sabe dónde tiene el arpiste porque estos mismos casarros está en la voladera y sabe dónde tiene el bizcocho porque tiene estos comederos rastrillos xl lo tiene allí también y con esto creo yo que voy a hacer más de una vida de canario cuando lo sortean las voladeras hacerme casi y más de una cola porque porque son tonterías que digáis tonterías con tonterías que después más detalles otro que se lleva un par de cositas bueno un par de malas estos están haciendo aquí a punta pala los padres a puntísima pala este tiene seis que por cierto mira que a la blanca es de dais primero eso ya estás diciendo que estoy yo espero que esto están cargaditos de ala blanca mira esto tiene seis mira cómo está que no está ni panilla lo que no mira que tanto cargaditos con lo que he dicho el bizcochito y por la tarde su verdurita fácil de luto tiene 6 tomate y también tengo que decir no coge eso dame esto de aquí que esto para los pipí esto es muy malo esto de aquí este que tenía el campón de españa lo oído la tenía vista la para porque literalmente la ha matado pero puede ser que de esto que está para la que está para no el macho la para acogió el revista a todos los pisiones a todos mira la pluma quería olla grande que el día 20 le pone la rey y el 24 el dt la mata que también otros diseñar algo malo que yo no voy a decir tome va muy bien esto me va no están los seis ahí que para que están rezando poquito a poco pero bueno ahí vamos y poquito a poco y avanzando en fin señores espero que os guste hasta otra amigo los canarios está otra de youtube un gran saludo y hasta el próximo vídeo dios 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 a la cámara venga hasta luego adiós